La fe del pueblo cañero La gente ya no se le ve como antes, que era más devota a la Virgen Ahora como que, no sé, la gente como que ha aflojado Se va por la misma vida que se ya aquí en Ocaña tan desordenada Que ya no se acuerda ni a la Virgen, pues, digo yo, ¿no? Porque desde muy niños nuestros padres nos inculcaron que debíamos amar y respetar a nuestra Virgen y al Señor Y nuestra Virgen de Torcoroma es algo muy precioso que hay acá en Ocaña Porque personalmente nos ha hecho demasiados milagros Acá en la provincia y parte del sur de Bolívar, también del Cesar La gente es muy fervorosa a la Virgen de Torcoroma Es un patrimonio muy grande que tenemos los ocañeros Y de verdad que en el número de habitantes que tiene Ocaña Falta más amor a la Virgen de Torcoroma Nosotros los ocañeros, lo único que tenemos bueno es la Virgen de Torcoroma Acompañada con nuestro Señor Jesucristo Porque nos ha acompañado 301 años La fe es intensa Nuestro amor por la Virgen es grandísima Y eso lo hemos hecho extensivo a propios y a extraños Bastante profunda y arraigada a nivel cultural, ¿no? Que mantiene una tradición, mantiene una fe La Virgen no tiene un solo hijo, son millones de hijos que tiene Porque todos somos hijos de Dios y de la Santísima Virgen Sin la Virgen María no hacemos nada Porque soy hijo de una mujer ¡Gracias!